Bien, rapidísimo, este es un ejemplo de cómo se trabaja con la aplicación Ryan. Bien, en este caso, por ejemplo, yo tengo el primer artículo, que es este, y mi trabajo es sobre decidir si es que el artículo pasa o no pasa para la fase de extracción de datos completos. En este caso, yo estoy observando de que este artículo sí coincide con el, o sí responde a la pregunta de investigación, he hecho la lectura crítica y tiene todo el artículo, el artículo está completo, su abstract está completo, tiene una metodología adecuada, tiene toda la estructura completa y los datos que me está presentando sí son útiles para responder a la pregunta clínica. Entonces, de esa manera, yo sé que los datos que yo voy a poder extraer me van a poder servir para mi revisión sistemática. Entonces, al ser útil este artículo, el primer paso que es decidir la inclusión. En este caso, yo voy a incluirlo. Si, por ejemplo, vamos a ver, hay un artículo que, como por ejemplo el Bestman, que no tiene, no encontré, por ejemplo, el texto completo, o sea, no existe el texto completo, entonces yo lo voy a excluir y le voy a poner la razón, que en este caso es falta texto completo. De esa manera, esta categoría ya es aquí y se va a agregar aquí. Esto va a aparecer para todos los autores que están haciendo el mismo comentario, la misma decisión. Cada autor va a tener una decisión distinta y eso va a aparecer en un resumen de coincidencias. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.